Punto XXIII del orden del día. Pregunta número 2016 barra 0486566, presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa a garantizar la participación de entidades, independientemente de las ideas políticas de sus miembros en el día de la infancia. Tiene usted la palabra. Muy buenas noches. Segunda pregunta que se plantea, siguiendo igualmente la que ha planteado el Partido Socialista y, sin ninguna duda, una polémica que motiva que formulemos la pregunta que reproduzco a continuación. Esta Junta de Distrito va a garantizar, tal y como ha sido hasta ahora, que todas aquellas entidades que lo deseen, independientemente de las ideas políticas de sus miembros, van a poder seguir participando en igualdad de oportunidades en un ámbito público abierto a todos los vecinos? Creo que es una pregunta que, en parte, ya respondí anteriormente, pero lo vuelvo a hacer sin ningún problema. Lo de tal como ha sido hasta ahora, permítame que lo ponga en tela de juicio, porque si se ha dado cabida a las asociaciones como las que hemos mencionado anteriormente, dudo mucho, y eso ha provocado la retirada de otras asociaciones, dudo mucho que estas asociaciones hayan participado en pie de igualdad, tanto las que se han retirado este año como las que siguen en los años anteriores, en los eventos del distrito. Es decir, me extraña que ese año se retiren una serie de asociaciones porque no quieren compartir espacio con esas otras y que, sin embargo, anteriormente eso no ocurriera y se diera espacio a todas. Es posible que es que solamente se diera espacio a algunas y que las que se han retirado no estuvieran invitadas, pienso. En cuanto a las invitaciones, y ya se lo he explicado antes a don Alberto, pero se lo repito, vamos a poner o vamos a tomar como criterio de decisión el que tengan que ver con el objeto del evento y que, por tanto, sean asociaciones, en este caso como en cualquier otro, que trabajen realmente con ellos. Que trabajen con niños o que trabajen con migrantes o que trabajen con mujeres o que trabajen con personas con diversidad funcional. Depende de la característica del evento. Pero no en función de criterios, podríamos decir, ¿cómo sería la palabra? No discutibles, sino de criterios aprióricos, de criterios de que alguien dice que le interesan los niños, le interesan realmente los niños. Porque puede ser que no le interesen los niños, que lo que le interesa es otra cosa. Tiene usted la palabra. Pero ahí precisamente está la cuestión. O sea, el marco de reglas de juego que se pongan es lo que determina si aquí hay un proceso abierto o cerrado. En la medida que estemos hablando de autorizaciones administrativas donde lo que haga una asociación que pretenda la participación sea cumplir con un pliego, independientemente de que quien lo organice sea una institución pública o privada y sea un pliego absolutamente objetivo con criterios lógicos, porque estamos hablando de una fiesta para la infancia. Con lo cual es evidente que quien no le interesa la infancia no debiera de estar, porque qué sentido tiene que pueda participar. Pero es que la cuestión es esas reglas de juego, ese marco. En la medida que aquí ya usted acaba de afirmar que va a impedir que hazte oír el año que viene pueda participar, o sea, ya estamos introduciendo criterio político, ya se está introduciendo sesgo ideológico, ya se está metiendo la política para impedir que algo que toda aquella asociación o entidad que quisiera participar a día de hoy tenía unas reglas de juego. Que se cambien las reglas de juego, bueno, entra dentro de la voluntad política que ustedes pueden tener. Pero el establecer unas reglas de juego en las cuales solamente pueda tener cabida quien cumpla determinados criterios valorativos, pues es evidente. O sea, verde y con asas. Se está introduciendo la politización del tema. Solamente cuando hay, o sea, por ejemplo, un ejemplo lo tenemos con el espacio radioeléctrico. O sea, si son condiciones objetivas, cualquiera puede tener un canal de televisión o una cadena de radio, que ya sabemos que eso no es así en este país. Aquí, en una fiesta para la infancia, si lo que establecemos son unas condiciones y unas reglas por las cuales o se cumple con determinados principios y valores que son valorados por ustedes, de ese equipo de gobierno, pues esto no son reglas despolitizadas. O sea, no cumplimos con la finalidad que desde nuestro punto de vista y también desde el punto de vista de don Alberto debiera de haber. Y es un tema lúdico, festivo, para promover que la infancia disfrute y se le dé un protagonismo, al menos de manera simbólica, un día. Permítame que le dé la vuelta a su argumento. Porque si esa asociación fue invitada en función simplemente de que se dedicaba a tareas, a trabajos con la infancia, infancia no nacida todavía, pero en cualquier caso infancia, entonces no habría tenido ningún problema en que en el momento en que se le plantea justamente las dificultades que hay, ¿por qué saca un argumento político? Si no es un argumento político, sino que es un argumento objetivo. Porque si esta asociación nos hubiera dicho, oiga usted, yo es que mi tarea fundamental es cuidar de la infancia, atender a la infancia. Tengo un programa de absentismo escolar, como tiene la Fundación Valia. Tengo un programa de ludoteca, como tienen otras fundaciones. Pero no, ella lo que nos dice es, ¿por qué ustedes me están discriminando por objetivos políticos? Lo cual significa que si ella estaba participando en ese festival o en ese día de la infancia, no era por lo que hacía con los niños, que realmente era poca cosa, sino por el carácter político de su asociación. Porque, como usted dice, verde y con asas. Si no hubiera sido por eso… No, perdón, ahora tengo yo la palabra. Si no hubiera sido por eso, realmente no había ninguna discusión. Luego, el planteamiento que nosotros hacemos de reglas de juego es que todas aquellas asociaciones que estén interesadas y que realmente trabajen con la infancia van a ser invitadas al día de la infancia. Ahora bien, aquellas asociaciones que son asociaciones políticas que, además, como antes le he dicho, tienen un programa absolutamente intolerante con determinados niños. Porque yo no sé qué tipo de valor con la infancia se va a poder defender cuando tú estás promoviendo el bullying en los colegios contra niños que son gays o que son lesbianas o que son… Pero estás a ver. En infancia, en momentos de la edad infantil en la cual muchos niños tienen problemas de orientación sexual, de identidad sexual… O sea, eso no es admisible bajo ningún concepto como unos valores de tolerancia con la infancia. Y eso… Yo no sé si usted entiende que es político o no es político, pero a mí me parece que es absolutamente político. Luego, ¿está esta asociación defendiendo los valores de tolerancia que todos nos hemos dado en esa sociedad? No. ¿Sería eso razón para que no la dejáramos participar? Sí. Y aún así va a estar presente. Con lo cual, nos obliga, obviamente, a estar atentos a qué es lo que ahí va a pasar. Por tanto, no le admito el que hacemos unas reglas de juego parciales, sino que hacemos unas reglas de juego generales, pero que tienen que ver con con el objeto de la actuación, no con los criterios políticos de cada quien. ¿Puedo? ¿Me permite? Pero hace política igual que hace oír. Aquí todos hacen política.